This is not my normal style Vengo caminando en este ritmo fan Mi vida depende de esta boca Mira como coloco ese ritmo fan Acércate que esta es mi flota Vengo caminando en este ritmo fan Mi vida depende de esta boca Mira como coloco ese ritmo fan Es el que hop y que, y que la poca Presten atención esta vez, Lore en acción Así me presento yo, bienvenidos a mi show Te regalo un poco de flow Un poco de sonido doble H, uno, dos, yo Porque es el ritmo que yo traigo desde el corazón Y no pierdo la razón Ya que las calles han perdido el sabor The Hip Hop The Hip Hop Ahí va Y que los años pasan y esto sigue Con esta melodía me siento sensible Y no es de amor, me verás caminar bajo el sol No soy estrella Aunque son pocas las que brillan cada una de ellas Peso por peso, cuatro por cuatro Grabo mi voz en el aparato Pero que va Momentos de la vida Un minuto más, un minuto menos Un segundo que se va Un segundo que se va Dime que tengo yo Dime que tienes que Pero que pasa Aquí vengo Un poco de Hip Hop es lo que tengo No me entretengo Esto es lo que traje desde hace rato Vengo con doble H Haciendo el rebase en este arte A mi cultura no me cansaré De cantarte Con mucha fuerza Haciendo que esto crezca Honor a quien se lo merezca Y no nos vamos Hasta que prendan la luz Y nos fugamos Yo soy así Como a nivel La publicidad no te hace cantar así Vete por favor Y mi cultura Barraxan las caras raras Con exoficción Paso, ración, tensión Ja, 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 ja Vengo con miradores de Red Moffan Un minuto independiente De esta boca Mira como coloco este ritmo, man Acércate que está este Es mi fota Vengo caminando en este ritmo, man Mi vida depende de esta boca Mira como coloco este ritmo, man De Miki, Kiki, Kiki, Kiki Y queda poca mala es tu ritmo, man ¿Qué contar de esta habitada? Ya, ja, 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 ya ¡Presему, m路飛麵! Cumbagla que está esto BURNWish 하다 Gracias por ver el video